Segundo anillo, bueno ya lo debe de tener el área de vialidad, hablábamos que era saliendo el puente de universidad en la parte poniente y seguramente ya pronto ya se ponen de acuerdo con obras públicas para indicarle dónde irán esos reductores. Bueno, pues aquí se trata de una medida necesaria, es una medida necesaria porque nosotros tenemos que tomar medidas más drásticas, no quisiéramos, pero no basta con infraccionar, entonces tenemos que ir a este tipo de medidas paliativas para tratar de solucionar el problema que está pasando en esas zonas. Tenemos que trabajar también mucho en el tema de la educación vial, porque imagínense, si de por sí es de bajada y aparte en buen estado, pues no queremos que luego la vayan a tomar como una pista, pero bueno, eso ya vendrá con el acompañamiento de trabajar en conjunto aquí con los habitantes, afortunadamente aquí la gente también es muy solidaria y ellos mismos le llaman la atención también a quienes no respetan, y pues es parte de los trabajos que se estarán aquí realizando.